hola a todos como siempre nosotros a vanguardia trayendo las mejores tecnologías ahora tenemos una nueva tecnología versum que es un coctel de minerales y los dejo a cargo de fabián uno de nuestros chicos del back para que él les enseñe y les muestre cómo hacerlo y yo sé que van a quedar fascinadas porque es una nueva tendencia en el cabello y el cabello queda totalmente reconstruido es como una cirugía para el pelo así que los dejo con fabián hola cómo están soy fabián el técnico capilar de la peluquería mauricio leal como siempre mauricio leal peluquería estamos en constante evolución desarrollando nuevos rituales para nuevas experiencias y la nueva tecnología en esta ocasión nos la ofrece verso un cóctel de minerales que está diseñado para reconhecer la hebra capilar este diagnóstico nuestra clienta llegó con un cabello muy maltratado de medios a puntas por una alta de coloración que tuvo tuvo porosidad en las puntas de lo que vamos a hacer es encargarnos de reconstruir y reafirmar esa hebra esa hebra capilar para que las fuentes nuevamente se unan iniciamos preparando el cabello con nuestro champú el cual nos permite abrir la cortícula para recibir nuestro hotel de minerales de minerales y y y y y y después de lavarlo preparamos nuestro cóctel con nuestra loción que contiene ácido hialurónico e iniciamos mezclando los minerales del mediterráneo colágeno vegetal queratina hidrolisada ceramías 1 3 y 6 colocamos este producto mechón a mechón de puntas a medios haciendo formas circulares para que el producto penetre más en el corte del cabello seguido esto peinamos el cabello para distribuir todo el producto en toda la hebra capilar dejamos 20 minutos de tratamiento en reposo para que el tratamiento actúe como debe de ser finalizamos finalizamos retirando el exceso de producto preferiblemente dejamos un 70% tratar de no lavar el cabello durante tres días porque el tratamiento sigue actuando en su cabello y yo sé que les va a encantar este nuevo ritual recuerden que lo encuentran en mauricio leal peluquería los invito a ver el paso a paso de este ritual en nuestro blog www.mauriciolealpeluqueria.net o nuestro canal de youtube mauricio leal peluquería adiós que estén bien adiós